Volverá, volverá, Jesucristo volverá A llevar a su iglesia, preparada debe estar A llevar a su iglesia, preparada debe estar Porque el Hijo del Hombre vendrá En la gloria de su Padre con sus ángeles Por tanto también estáis preparados Porque Él vendrá a la hora que no pensáis ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pronto Jesús viene a llevar a su iglesia Vamos, prepara su corazón, mi hermano Volverá, volverá, Jesucristo volverá A llevar a su iglesia, preparada debe estar A llevar a su iglesia, preparada debe estar La trompeta sonará, nos iremos con Jesús A la patria celestial, por toda la eternidad A la patria celestial, por toda la eternidad ¡Gloria a Dios! Y ahora le decimos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Volverá, volverá, Jesucristo volverá A llevar a su iglesia, preparada debe estar La trompeta sonará, nos iremos con Jesús A la patria celestial, por toda la eternidad A la patria celestial, por toda la eternidad ¡Oh, qué gozo será! Estar en su presencia 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 Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos toda la juventud alabándole a Dios Con gozo y alegría, con gozo y alegría Con las palmas arriba para Cristo Oh que gozo será estar en su presencia Oh que gozo será estar en su presencia Oh que gozo será estar en su presencia ¡Y hace un hombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y hace un hombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y hace un hombre! ¡Gloria a Dios! Preparémonos hermanos, pronto viene Jesús Cuando dice Gloria a Dios, Gloria a Dios Cuando dice Aleluya, Aleluya